Un usuario de las redes sociales publicó un video donde devela la poca reacción de trabajadores del Seguro Social ante la emergencia de un paciente en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Río Colorado en San Luis Potosí. De acuerdo con un comentario en el perfil de Facebook de Yomi García, el hombre se encuentra con muerte cerebral y su familia se debate entre mantenerlo con vida o desconectarlo. En el mismo comentario aseguran que debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social no intervino de manera adecuada, su tío se encuentra en esta posición y los familiares no saben de qué manera responder ante la situación de vida o muerte. Hasta el momento no se ha detallado más información sobre el paciente ni los presuntos responsables de la que podría ser una negligencia médica del Seguro Social. MMS Televisión 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 Me voy a mandar